Este lunes comenzó a hacerse viral un video donde un hombre que se escucha en estado de ebriedad colocó ron a las bebidas de los corredores del Maratón de la Ciudad de México 2022, motivo por el que el Instituto del Deporte de la CDMX presentó una denuncia ante la Fiscalía. El Instituto del Deporte levantó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México en relación con los hechos que ocurrieron la madrugada del domingo 28 de agosto en la avenida Presidente Mazarik, cuando una persona en evidente estado de ebriedad contaminó los vasos de la empresa Gatorade que serían utilizados para hidratar a las y los deportistas del Maratón, se lee en el comunicado que emitieron en sus redes sociales. Asimismo, Javier Hidalgo, director general del Indeporte, informó que se detectó la acción del sujeto por personal de la empresa hidratante, quien retiró al momento el producto y evitó entrar en conflicto con esta persona. Ante este hecho, el Indeporte tomó cartas en el asunto para que esta acción no quede impune y se castigue con todo el peso de la ley a este sujeto que atentó contra las y los deportistas, declaró Hidalgo Ponce. Por tal motivo, el organismo pidió a la Fiscalía que se realice una investigación exhaustiva a través de la policía cibernética así como las cámaras de video del C5 para localizar a este individuo. El suceso se dio en la avenida Presidente Mazarik, uno de los puntos del Maratón de la Ciudad de México, por el cual corrieron miles de participantes el pasado domingo. El video fue compartido por varias personas en sus redes sociales en el cual se pudo apreciar a un hombre colocando Ron Matusalén a las bebidas energéticas de los corredores, el cual fue grabado por el usuario arroba Antonio FDI, mismo que habría borrado ya su cuenta de Instagram. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.